Ando sufriendo y penando por querer amor ajeno Pobre de mí porque lloro y no me han de consolar Pueden pensar lo que quieran pero sé que me condeno A la tristeza más grande que en el mundo pueda hallar Como si andaras conmigo tienes marcada mi vida Como si andara contigo quieren que yo me despida Ay corazón traicionero me vas a comprometer Antes me harán prisionero que dejarte de querer Ahora les juego mi vida Se las juego en un volado A todo vengo dispuesto y no quiero renunciar No lograré lo que quiero pero estoy desesperado Y traigo celos y penas que me quieren traicionar Como si andaras conmigo tienes marcada mi vida Como si andara contigo quieren que yo me despida Ay corazón traicionero me vas a comprometer Antes me harán prisionero que dejarte de querer Antes me harán prisionero me vas a comprometer Antes me harán prisionero me vas a comprometer